¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El campeonato está bien organizado, hay bastantes equipos. Hay que mirar más adelante porque todos los equipos son duros, son parejos, hay que mirar a ver qué se puede hacer, hasta dónde vamos a llegar con este equipo. Ellos estaban un poquito desorganizados, los coimos le hicimos como 4 o 5 goles seguidos, ya al segundo tiempo le entraron mejor ellos, pero siempre le entraron los mismos goles casi. La andanada de anotaciones que ya vieron sobre los predios de la Caz dejaron mal parados a un cansarbero Franklin Rangel, todavía es que en algunas ocasiones coadyuvó con sus actuaciones a que el marcador resultara tan abultado. Sin juego, colección y incapacidad de marca, los jugadores de la corporación se vieron en inferiores condiciones para evitar la derrota en su debut en el campeonato organizado por Carlos Burgos. Esta gente casi de todo aquí es San Gil, un equipo de unos muchachos que hace rato están jugando recoches y les dio por sacar un equipo a ver cómo nos va en el campeonato. El equipo hay buenos muchachos, aparte de que usted sabe que el puesto mío no es ahí, yo soy el arquero también. Sin enforzarse el quintete Pablo Eléctrico, logró sumar dos puntos y consecuentemente empezar con pie derecho su participación en el evento. Pasamos a hablar de la pelota naranja porque la selección Santander Sub-20 de baloncesto se coronó campeona del campeonato nacional al lograr derrotar a San Andrés Islas. El equipo santandereano logró neutralizar las potencialidades del rival y con gran juego colectivo supo marcar la diferencia bajo los tableros. Venció 60-49 al equipo de San Andrés. La ayuda de Dios se pudo sacar este torneo adelante, un torneo donde no iniciamos muy bien, perdiendo con Antioquia y perdiendo con San Andrés, pero estos muchachos sacaron esa jerarquía y pudimos sacar el torneo adelante. Hansel Atencia manejó los ritmos del partido y puso a jugar a sus compañeros. Y gracias a Dios se nos dio, nos sirve de preparación para Juegos Nacionales que es este año y pues son dos años más de la categoría de nosotros y pudimos mostrar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en la cancha. San Andrés que había exhibido buena técnica individual con importantes aciertos bajo los tableros, hoy no pudo hacer un buen juego por su imprecisión. El equipo llegó a la final muy desmado, perdimos casi cinco jugadores de la titular, estábamos con tres jugadores de la titular y jugando con uno lesionado, es difícil. Una buena experiencia para todos, yo creo que el equipo oyó todo y pues llegamos hasta el final, todo el mundo hizo lo que podía hacer, teníamos tres lesionados abajo y uno expulsado y aún así estábamos ahí hasta el final. Terminado este compromiso los equipos recibieron su respectiva premiación. De esta manera vamos por terminado nuestra sección deportiva, pausa y más adelante lo mejor de cultura y entretenimiento. Feliz noche para todos.